Le compré un regalo Prada a mi hermana. Vamos a ver su reacción, así que pues yo siento que se va a emocionar, le va a encantar, porque es algo que ella siempre ha querido. Pau, ven por acá. ¿Qué? Te compré un regalo, pero pues tienes que adivinar qué es. Aquí dentro de esta cajita hay algo que siempre tú me has pedido, tanto a mí como a Jorge. Todos los regalos que me has dado, es uno en la cara. No te esmeras, no sacas, no sacas dinerito, mija, no sacas dinerito. Ay, chato. No empieces, ya. A ver, ¿es algo Dios? Puede ser, puede ser. Por ahí va la cosa. ¿Es algo Chanel? No. ¿Mejor o no? Si no, para no abrirlo. Ábrelo. Mira, yo no sé qué te va a encantar esto. Ni tu novio te lo ha dado. ¿Qué puedes esperar a ver? Pues algo de Chanel, algo de Dior. Pero bueno, vamos a abrir el regalo que mi hermana me dio. Yo no sé si lo acepté o lo puedo aceptar desde un momento. Lo puedo dejar, pero no lo voy a dejar. Entonces vamos a abrirlo. ¿Qué? Es la moldura, la moldura del regalo. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Antes de que hagas tu... Mira, déjala hablar a Jorge. ¡Jorge! Para que esté en esta presencia de lo que te acabo de regalar. ¿Qué te voy a dejar? ¿Qué pasa? Pablo está por abrir esto pegadito que le compré. Entonces, quiero su presencia en este momento. Pues a ver si eres agradecida, eh. Vamos a ver qué es. Siento tela. Un maño. A ver, a ver, a ver. Pada. Prada. Espada. Aquí dice pada, no dice prada. A ver. P-P-A-D-A. A ver. Es una cara, es que... No, que supuestamente tú... Pero es que, mira. Ibas a aflojar con dinero. Hija, así es el nuevo lobo. Espada. Es el único. Ay, ¿tú cómo vas a ver? Tú ni siquiera sabes combinar. Tú ni siquiera sabes combinar. ¿Tú cómo vas a estar sabiendo de modas? Mira, ahora estás a casar conmigo. Ay, no. Ay, no, será la neta. Pónselo. No, 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 no. No mandes con tus nacadas. Ni aunque esté el coquet a todo lo que da, ni nada, me vale. Tú cállate, lo que sea. ¿El coqueto? Lo que sea. De eso la tenía ahí. Déjame en paz. No quiero nada. No quiero saber nada de ti, ¿eh? Tampoco. Qué hermanas.